Se quedó llorando, llorando a su pena Y bien sabe que es por fin su colera Yo la hice tanto, era la sangre de mis venas Y nadie más puede abordar lo único que desea Entre tu amor y su dolor hay un lamento Me quema un fuego lento, me quema un fuego lento No me persigo digo adiós, no me pierdo en mi estación No es porque estoy alzado, vuelvo a mi corazón Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Y me escupió hacia mi cuerpo y me quedo a tu vientre de ti Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi caricia se va a florear y me quedo a tu vientre de ti Hoy me quedé vacío en flor y hasta el final Y ya está listo mi amor, ya está listo mi vida Y ya está listo mi vida, por tu amor Yo voy a marcha inmedida Y yo, yo te puedo avanzar la vida por ese amor Por ese amor Hoy es alejada, como huella en la arena Y ese recuerdo sabía, sabía, hierba buena Y tú me das la cama y en la noche has despregado Y nadie más podrá abordar lo único que desea Este sonor y solo dolor Ayúdame todo Que no vuelvo de todo Y que no vuelvo de todo No es mi pecho ni tu adiós No es de nuevo, no es de llorar No es porque estoy alzado, huevo de corazón Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Y mi camisa se hagan con el dolor Y mi tierra, tu vientre de ti Y tu amor me quedé vacío para llenarme de ti Y mi refugio se hagan con el cuerpo Y mi tierra, tu vientre de ti Y el amor, hasta el final Y ya está listo mi amor Yo te quiero dividirás Oh, amor Yo te voy a amar sin medida Y yo te puedo avanzar la vida por ese amor Oh, where's your love?